Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus fredes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le robó que la apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras fredes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu palabra, echaré la reina. Uno de los inventores más famosos en el siglo XX de los Estados Unidos, fue Tomás Edison. Tal vez usted diga, pero ¿quién es Tomás Edison? A lo mejor usted no ha escuchado de él y se ha escuchado, pues qué bueno. Pero Tomás Edison fue el que se encargó, o fue el que inventó, creó la bombilla. Esa luz que alumbra su casa es la bombilla. Con el paso del tiempo se ha mejorado, pero él fue el que la inventó. Y los historiadores dicen que un día, este hombre llevó a cabo alrededor de 700 experimentos para poder crear la bombilla. 700 experimentos, no uno, dos, tres, 700 experimentos. Y un día, uno de sus ayudantes se le acercó y le dijo, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? Has pasado tanto tiempo experimentando, tratando de crear algo que yo creo que ni tú mismo sabes que estás creando. ¿Por qué no te dedicas a otra cosa? Y le dijo Tomás Edison a este personaje, no sé de qué me estás hablando. Entonces el ayudante le volvió a decir, has inventado 700 veces y 700 veces has fracasado. Y Tomás lo volvió a ver y le dijo, oye, te entiendo, pero aún no sé de qué fracaso me estás hablando. El ayudante le dijo, ¿cómo es posible que no te des cuenta de que has fracasado 700 veces? ¿Quieres que te lleve al laboratorio y te enseñe todos los vidrios rotos que hay en el piso? Y le dijo, eso no es necesario, pero aún te dijo, no sé de qué me estás hablando. El ayudante muy enojado lo tomó, lo empujó, lo llevó al laboratorio y le dijo, mira todos estos vidrios rotos. ¿Cómo es posible que no te des cuenta que has fracasado 700 veces? Y el hombre le dijo, aún no tengo la más mínima idea de lo que tú me estás hablando. ¿De qué fracaso me estás hablando? La paciencia de aquel hombre se acabó. Y le dijo, ¿cómo es posible que te hayas vuelto un entreído, que te hayas vuelto tan orgulloso y no te des cuenta tú mismo de tus fracasos? Y Tomás Edison le dijo, te voy a decir una cosa, no sé de qué fracasos me estás hablando, porque yo no he fracasado 700 veces. Yo simplemente he descubierto 700 formas que no funcionan. Ahora, ¿por qué le hablo de esto? Porque a diario nosotros nos encontramos con fracasos. A diario nosotros nos encontramos con fracasos. Y levante la mano y deme el consejo el que en este lugar esté presente y nunca haya sufrido de algún fracaso. Levanta la mano y si levanta la mano denme el consejo, porque yo sirvo. Pero Tomás Edison era una persona que sabía poner en perspectiva el fracaso. Y buscando en el diccionario, usaba un diccionario que se llama Webster y buscaba la definición de la palabra fracaso. Y el diccionario web presenta tres definiciones de fracaso. Yo voy a leer la primera, dice, el fracaso es la falta de éxito, así de simple. El fracaso es la falta de éxito. Donde no hay éxito, ¿qué hay? Fracaso. Fracaso, eso es obvio. Número dos, el fracaso es un resultado adverso. ¿Qué es un resultado adverso? Algo que usted no se esperaba. Usted dio amor y le pagaron con rechazo. Usted puso su mayor esfuerzo y aún así no importó. Un resultado adverso. Pero lo que me llamó la atención fue el número tres. Y yo se lo leo. El fracaso es una breve caída. Una breve caída. Nosotros ya sabemos que es una caída. Está de más que yo le diga, hermano, tengo que explicarle que es una caída. No, todos sabemos que es una caída. Pero la parte importante de esta definición es... Es... Breve. Es... A ver, diga, breve. Dígale, toca la mano que tiene al lado, dígale, breve. Breve. Si no lo tiene, pues, píritela que sea breve. Ahora, sabemos que el fracaso es una caída, pero sabemos que esa caída no va a durar para siempre. Es simplemente breve. Amén. Cada vez que nosotros nos enfrentamos a un fracaso, que nos enfrentamos a un problema que de plano nos bota a manos y nos deja desanimados, siempre va a venir el enemigo y te va a susurrar en el oído y te va a decir, más vale que te vayas acostumbrando porque ahí te vas a quedar. Y todos los que hemos pasado por un fracaso, podemos dar testimonio de que sí. Siempre viene a nuestra mente el enemigo con pensamientos de... Más vale que te acostumbres porque eso nunca va a mejorar. Siempre vas a seguir igual, vas a seguir siendo el mismo, nunca vas a cambiar. Y el enemigo se encarga de meter esa idea en nuestra cabeza. Amén. Y en esta noche yo quiero que usted pueda entender una cosa. Que cuando el enemigo de nuestra vida venga a nosotros y nos diga, ahí te quedaste, usted dígale, no, porque esta caída es breve. No, porque yo no voy a estar así todo el tiempo. Amén. Ahora, ¿ha pasado usted en algún momento de su vida, en alguna situación en la cual se ha sentido tan derrotado, tan desanimado, que usted llega a pensar, sabe que hasta aquí llegó, sabe que ya no hay más, hasta aquí llegó todo y se acabó. Yo sé que más de uno de los que estamos acá hemos pasado por eso. Y yo he pasado por muchas situaciones en las cuales yo he dicho, pues hasta aquí ya, ¿para qué le seguimos? Pero el Señor siempre ha sido bueno, siempre ha sido misericordioso con nosotros y Él es el que nos ha ayudado a poder levantarnos y seguir adelante. Porque la palabra dice que siete veces cae el gusto y siete veces se levanta. Amén. Ahora, no estamos negando que a lo mejor hayamos fracasado. No estamos negando que a lo mejor hayamos caído. No, no estamos negando eso. A lo mejor usted está pasando por algún problema que lo tenga así, a lo mejor usted está pasando por una dificultad. Yo no lo sé. Y no estamos negando eso. Pero usted tiene que entender y tiene que comprender que esa situación no va a durar para siempre. Que esa situación no va a ser eterna. Es simplemente algo breve. Ahora, te invito a que busques por ahí el Salmo número 37. Salmo 37, en su verso número 23, si me ayuda el hermano. Salmo 37, 23 y 24. Y dice, Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Amén. No importa en el agujero que usted haya caído. No importa en el problema que usted se encuentre. No importa en la adversidad que usted esté enfrentando. Eso no va a ser para sí. Eso es breve. Amén. Ahora, ¿por qué traigo mención sobre lo del fracaso? Si nosotros estamos hablando de la Biblia. Porque si hay algo en lo que Dios es experto, es en trabajar con personas que han fracasado. Moisés era un asesino y muchos años después fue un libertador. José estaba en la cárcel y después llegó a ser el segundo más importante. Eso nos da testimonio de que Dios es experto en trabajar con personas que han sentido, que se han sentido en algún momento de su vida fracasados. Y volviendo al texto que hemos tomado en esta noche, Pedro no se encontraba en este entonces Simón. Pedro no se encontraba en la mejor, en el mejor momento de su vida. Ministerios del Tabernáculo Casa de Dios te invita todos los domingos a su escuela dominical a las 11 de la mañana, donde tendremos clases para jovencitas, para jóvenes, para niños, además para adultos, donde se estará impartiendo la Palabra de Dios. También tendremos un momento de alabanza y adoración. Estamos ubicados en el 1025 West Washington Boulevard. Ven, te esperamos, con toda tu familia, no faltes. A su nombre, ¡Gloria! Horas trabajando. Había estado, ¿cuánto? Toda la noche. Toda la noche trabajando. Y aún después de trabajar, toda la noche, ¿qué? No había pescado nada. Ahora, la palabra trabajando en ese verso se deriva del griego kofiao. Y acuérdense, kofiao, como mejor no puedo usar algún día. Y kofiao significa un esfuerzo agotador. Y si metemos esa definición en el versículo, dice, y los primeros Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado haciendo un esfuerzo agotador. Pedro, no estaba en su mejor momento. No estaba en sus mejores ánimos. Porque había pasado toda la noche trabajando y no había conseguido nada. ¿Ha estado usted ahí alguna vez? Que usted ha trabajado, y ha trabajado, y ha trabajado, pero no ha conseguido nada. Ha estado tratando de perseverar, tratando de perseverar, y no ha conseguido nada. Y la gente viene y le dice, es que seguís siendo el mismo y nunca vas a cambiar. Yo sé que más de uno de los que estamos acá ha pasado por ahí. Yo he pasado por ahí. Yo también. Nos hemos esforzado tanto, y después de tanto esforzarnos, nada. Nada ha cambiado, todo sigue igual. Pero, en el verso 2 dice, Y vio dos mangas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus reyes. Ahora, yo no sé de pescar. No me pregunte de pescar, porque yo nunca he ido a pescar. Yo no sé ni cómo tirar el anzuelo. Ni siquiera sé cómo se pone la canada en el anzuelo. Pero, lo poco que yo sé es, y siente para poder explicar un poquito esto. Cuando un pescador lava sus redes, no es porque tiene pensado irse a pescar una vez. Cuando un pescador está lavando sus redes, no es porque está pensando en zarpar pronto e irse. Cuando un pescador está lavando sus redes, es porque ya se acabó la forilla, y ya se va para su casa. Cuando él se encarga de lavar sus redes, y limpiarlas, y doblarlas, es porque Pedro dijo en ese momento, a lo mejor mañana será un mejor día, yo doblo mi red, la guardo, y me muero. Pedro se había dado por vencido. Había pasado toda la noche pescando, y no había conseguido nada. Por lo tanto, se había dado por vencido y al ser vivo. Y mire, el problema, o lo curioso del fracaso. El fracaso es tan poderoso en nuestra vida muchas veces, que nos llega a cegar de una manera tan poderosa, que puede estar Dios parado a nuestro lado, y no nos damos cuenta. Porque si usted se fíe en el texto, Pedro estaba lavando sus redes, pero Jesús estaba ahí predicando. Pedro, ¿cómo es posible que Pedro estaba ahí a la par del maestro, y aún con todo eso, él ya se había dado por vencido? Pedro, ya había dicho, ¿sabes qué? Y me voy, hasta aquí llegué, y se acabó. Y no quiero más, y vámonos. Ahora, no sé hace cuánto usted guardó su red. Yo no sé hace cuánto usted agarró su red, la lavó, la dobló y la guardó. Pero en esta noche, yo quiero decirle, hermano, con todo el amor de Cristo, que es tiempo de que la saque otra vez. Que es tiempo que usted pueda sacar su red nuevamente. No es tiempo de guardarla, no es tiempo de darnos por vencido, como lo hizo Pedro en su momento. Porque Dios sigue hablando a nuestra vida. Y si Dios sigue hablando a nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Poder en práctica la palabra del Espíritu. Ahora, nosotros estamos hablando, todas estas semanas estamos hablando de la Biblia. En la Biblia encontramos muchos ejemplos, pero muchos ejemplos, de muchas personas que han estado en el fondo, pero que no se han dado por vencido, y al final han estado arriba. Y podemos encontrar muchísimos consejos en la palabra del Señor, pero como lo dije al principio, de nada sirve que nosotros podamos escuchar la palabra del Señor, que nosotros la leamos, y nosotros no la ponemos en el cuello. Ahora, cuando Pedro está decidido a irse para su casa, cuando Pedro se ha dado por vencido, es cuando entra Jesús en acción. Es cuando entra Jesús en escena. Viene, aparece Jesús en la película. ¿Por qué? Porque siempre en el momento más difícil de tu vida, Dios ha estado ahí. Siempre en el momento más difícil en el cual tú has pasado por dificultad, en el momento en el cual tú te has querido dar por vencido, Dios ha estado ahí. A lo mejor tú no lo has sentido, pero Dios ha estado ahí. A lo mejor tú no te has dado cuenta, pero Dios ha estado ahí. Entonces, Jesús le habla a Pedro, y le dice, en el versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, ponga mal adentro y echar nuestras redes para pescar. Ahora, póngase a pensar o póngase por un momento en los pies de Pedro. ¿Qué le hubiese dicho usted a Jesús? Después de haber pasado toda la noche tratando de pescar, después de haber pasado toda la noche trabajando y haciendo un esfuerzo agotador, y cuando usted ya se ha dado por vencido y le viene, ¡Ey, vete a pescarte! Después de haberlo intentado toda la noche, ¿Quién me hubiese dicho a Jesús? Póngase en los ojos de Pedro por un momento. Oye, si usted le ha dicho, ¡Oh, sí, vámonos! Pues eso me dice ahorita, pero en el momento, después de una noche larga. Miren, yo me imagino que Pedro al haber dicho, este, como no sabe que pasamos toda la noche trabajando, viene facilito y me dice, ¡Vete a pescar! Como él no estuvo anoche, él no sabe todo lo que hemos pasado. Ahora, ¿Cómo me voy a ir a pescar? Anoche, por lo menos, estábamos solos. Y como no pescamos nada, nadie, nada, nadie se dio cuenta. Pero ahorita, si yo me voy a pescar y no dieron nada, que la playa está llena, Jesús estaba predicando. Pedro había dicho, si me voy ahorita y no pesco nada, la gente se va a reír de mí. Pero la diferencia era que el que estaba en la barca en ese momento no había estado en la noche anterior. La diferencia era que Jesús estaba ahí con él. Y si Jesús estaba ahí con él, era porque Jesús era la garantía de Pedro. Ahora, ¿cuánto más nosotros no podemos hacer sabiendo que Jesús está en nuestra barca? sabiendo que Dios está en nuestro bote. Amén. Ahora, Jesús, y quiero que lea conmigo el verso 4, y le dice, cuando terminó de hablar, le sugirió a Simón, Amén. Si ustedes, no, pues no tenemos el verso ahí. Si me puede dar, hermano, con el verso número 4, Lucas 5, 4, por favor. Quiero que todos lo podamos leer. Y dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, cuando terminó de hablar, le sugirió a Simón, dice así, cuando terminó de hablar, le sugirió a Simón, dice así la Biblia. Cuando terminó de hablar, le aconsejó a Simón, le dijo, le dijo, Jesús no le estaba preguntando, ¿crees que puede decir no? Jesús le dijo, ¿sabes qué, Pedrito? quítale el ancla a tu barco, que ahorita nos vamos a pescar. Quítale, saca tu red, que ya la tienes limpiecita, y vámonos, que ahorita vas a ir a pescar. Jesús no le estaba sugiriendo, Jesús le estaba ordenando, le estaba diciendo, vámonos. Y aquí es donde viene la parte importante de mi mensaje, yo le he querido hacer un mensaje corto, así que ya me lo termino, para el beneficio de todos los que nos queremos ir. Ahora, la parte importante de mi mensaje, está en el verso número 5. Si me puede dar, hermano. Verso 5 del mismo capítulo. No creo que no hay nada de ahí. ¿Puedo ver? No. Amén. Bueno, como usted tiene su Biblia, vamos a leer el verso 5. Dice, Respondiendo, Jesús le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado. Y quiero que le ponga atención a esto. Más en tu palabra echaré la red. Más en tu palabra echaré la red. Le dije, el tema de mi mensaje era ese. Más en tu palabra. ¿Por qué hablamos de la Biblia? En ese entonces, Jesús, el mismo Jesús, en cuerpo y y en hueso y carne, le estaba hablando a Pedro. Pero nosotros no tenemos aquí el físico a Jesús, pero tenemos la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios me enseña a mí que el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida, es porque eso va a ser así. Si el Señor ha prometido que va a estar todos los días de mi vida, es porque eso va a ser así. Y le decía a mí a que te mando que te esfuerces, que no seas, que seas valiente, que no temas, ni desmayes. Y si le está diciendo así, es porque es así. Entonces, le repito una vez más, no basta con que nosotros conozcamos la palabra, no basta con que nosotros la sepamos de lado a lado. Lo importante es que la podamos poner en práctica. La palabra de Dios es viva y eficaz. Ministerios El Tabernáculo, Casa de Dios, te invita todos los domingos a su escuela dominical a las 11 de la mañana, donde tendremos clases para jovencitas, para jóvenes, para niños, además para adultos. Donde se estará impartiendo la palabra de Dios. También tendremos un momento de alabanza y adoración. Estamos ubicados en el 1025 West Washington Boulevard. Ven, te esperamos, con toda tu familia, no faltes. Pero la palabra de Dios va a ser viva y eficaz en mi vida el día que yo la pongo en práctica. Si la Biblia me dice que tengo que amar a mi hermano, ¿qué tengo que hacer, hermano? Amar a mi hermano, es muy fácil. ¿Ve cómo es el fácil? Si la palabra del Señor me dice que no tengo que hablar a espaldas de mi hermano, ¿qué tengo que hacer? No hablar a espaldas de mi hermano, es muy fácil. En eso consiste poner en práctica la palabra del Señor. Ahora Pedro le dice, más en tu palabra echaré la red. Y quiero que sigamos en el verso 5, dice, y habiéndolo hecho, ¿qué significa habiéndolo hecho? Significa que cuando Pedro le dijo, más en tu palabra, no simplemente se quedó ahí. Significa que Pedro agarró su baquito, agarró su red y empezó a volgar mal adentro y mal adentro y mal adentro. Y yo me imagino que cuando Pedro al principio de la historia estaba doblando su red y estaba guardándola, que ya se había dado por vencido, el enemigo estaba diciendo, hoy sí me acabé. Hoy sí me acabé a Pedrito. Hoy Pedrito se acabó hasta ahí y hoy no hay más. Pero cuando Pedro comenzó a ahogar mal adentro y mal adentro y mal adentro, imagino que en el infierno se pusieron nerviosos. ¿Y qué está pasando? ¿Para dónde va? Y es lo que pasa con nuestra vida, hermanos. Cuando nosotros nos sentimos que ya no podemos, sentimos que el problema ya nos trae de lado y lado y lado y lado, el enemigo comienza a hacer fiesta y comienza a decir a este cristianito hasta ahí le llegó la emoción. Pero cuando nosotros ponemos la palabra del Señor en práctica en nuestra vida y comenzamos a trabajar y comenzamos a seguir y no nos damos por vencidos porque nuestra caída es breve y sabemos que es breve y cuando comenzamos a trabajar y trabajar y trabajar el enemigo comienza a ponerse nervioso. ¿Por qué está haciendo? Se supone que ya está derrotado pero ¿ahora qué? Y no hay ninguna otra persona que al enemigo le tenga más temor que a una persona que lo vuelva a intentar. Si usted como le dije al principio yo no sé qué usted está pasando no sé cuál sea su dificultad a lo mejor usted puede decir hermano mire pues yo me siento medio ahí tambaleando hermano ya no me siento tan animado esta es la noche en la cual usted pueda decir Señor en tu palabra más en tu palabra yo voy a confiar en ti. Yo creo que esta es la noche en la cual usted puede tomar una nueva decisión y poderle decir Dios mío de ahora en adelante yo voy a ser mejor Dios mío de ahora en adelante voy a tomar una decisión de servirte. Mire le voy a contar algo que me pasó y le voy a invitar al hermano del cano por ahí si puede pasar porque ya vamos a ir terminando al principio cuando terminamos cuando estábamos terminando el año que recién acabamos en el 2016 para los que no saben estamos apoyando la obra que los pastores por las están abrieron por la 268 y el 25 fue un día domingo ese día se decidió que no iba a haber servicio pero que iba a haber el siguiente día que era 26 fue un lunes y yo pues como todos los días salí de mi juez y de no trabajo agarré mi carro y pasé a recoger a Fernando pues usted no conoce a Fernando Fernando es el niño que toca la batería y lo fui a recoger a su casa estábamos a tiempo para llegar al servicio el servicio era las 7 de la noche todo iba bien cuando cuando iba pasando por la esquina de la pues algunos ya ya conocen la historia porque ya se las escuté pero cuando yo iba pasando por la esquina de la Manchester y la May que usted conoce cuando pasa por ahí cuando iba pasando por la esquina de la Manchester y la May y yo hice el stop y la luz mi carro se apagó y ya no encendió nada más yo pensé en la batería pero tenía todas las luces encendidas y mi carro nada más no vibraba el motor pero ¿qué pasó? ¿y ahora? y recuerdo que un señor se puso atrás de mí y me dijo ¿sabe qué? lo voy a empujar porque me quedé a media calle en la luz era el primer carro y me dijo ¿sabe qué? lo voy a empujar lo voy a hacer un lado y lo revisamos yo soy mecánico y ya conocimos a un lado él me iba pues yo pensé que hasta lo iba a quebrar porque él iba pegando para empujar con su carro y cuando ya lo parqueamos y lo abrimos y me dice no ¿sabe qué? se le reventó la banda de tiempo si usted sabe de Carlos usted sabe de lo que le estoy hablando si no sabe de Carlos pues esa es la clase que se mueve el cigüeñal creo más o menos así el punto es que sin eso el carro no iba a avanzar a ahorrar el servicio pero tenía que esperar que llegara la grúa tenía que esperar que nos lo llevaran para mi casa entonces llamamos al papá Fernando y se llevó para la iglesia y yo tuve que esperar que llegara la grúa le esperé una hora más o menos una hora cuarenta minutos para que llegara la grúa y me llevaron y no fui al servicio eso fue el veintiséis de diciembre una semana después no se hizo servicio el trinta y uno que era domingo no el primero que era domingo sino que se hizo el dos de diciembre que era lunes a las siete de la noche pues normalmente era mi carro ya lo había arreglado fui a traer a Fernando lo subí a mi carro y cuando iba pasando por la Manchester y la México choqué una semana después a la misma hora en la misma esquina me choqué no me pregunto quién tuvo la culpa porque me da pena decirlo por el fío ahora choqué yo decía pero ¿qué está pasando? ¿qué está? yo decía ¿qué está pasando? perdónenme ¿qué está pasando? ¿cómo es posible que dos lunes de servicio estén pasando algo en la media hora de su presión? pues ese día que choqué tuve que esperar que llegara otra de la seguranza arreglaron bla 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 se me torció de mi carro no tengo que cambiar de la llanta y aún así me fui para la iglesia ya al final nada más sobrado al final y recuerdo que mi carro me lo regaló porque los que no saben me lo regaló la equipada de Jasmine el carro estaba en nombre de mi papá de Jasmine la seguranza también por lo tanto yo tuve que esperar que él llegara para que arreglara y recuerdo que él me dijo ¿sabes qué? como pues por si viene de la seguranza revisar el carro no lo lleva el mío ni lo traes por mientras arreglar no se está y el perro que iba a dar el carro de él cuando él aceptó esa semana y el viernes pasado le explotó el radiador al carro en el mismo y yo dije oye pero ya no es mi carro porque este no es mi carro ¿qué está pasando? ¿qué está tan mal? miren hermano yo no sabía si llorar o reír pero tenía más ganas de llorar me sentía que ah de verdad era increíble ¿qué está pasando? y por un momento yo puedo entender a Pedro cuando Pedro había pasado toda la noche trabajando y no había conseguido nada y había intentado había intentado y Pedro se sentía pero decepcionado decepcionado pero de pronto viene alguien que le dice ¿sabes qué Pedro? deja de quejarte ¿sabes qué Pedro? deja de llorar ¿sabes qué Pedro? agarra tu barco agarra tu red y va con usted y cuando yo estaba ahí con mi carro yo tenía unas ganas de llorar hermano y agarré los patados también y yo decía pero esto no me vale que me pase lo que quiera pues no me vale y yo no sé si usted ha pasado un momento así en su vida en el cual usted ha dicho ay de plano que ya no ya no puedo más pero yo le quiero decir en esta noche que el que le está hablando no es cualquier persona que es el que le está hablando el que le está diciendo no te des convencido es Dios no soy yo porque yo soy humano yo le puedo fallar pero Dios nunca le va a fallar y le invito que como Pedro usted pueda poner en práctica y tomar en acción y decir yo sé que las cosas van a yo sé que mi casa está pasando por problemas yo sé que a lo mejor tengo esta dificultad yo sé que a lo mejor las cosas no van bien pero en tu palabra Señor yo confío y creo que las cosas van a mejorar amén me invito a que se pongan de pie esta noche gracias